El mejor antídoto contra la ansiedad es la confianza en Dios, es la entrega del ser a Dios, es la entrega de nuestro ser total a Dios, de nuestra existencia total a Dios. Esa es nuestra actitud en esta noche, decirle al Señor que estamos totalmente entregados a Él, que estamos totalmente, que queremos aprender a confiar totalmente en Él, totalmente en Él. Yo quisiera, en este contexto, regalarles a ustedes, amigos, un salmo que a mí me ayuda en los momentos en los cuales me siento ansioso. Es el salmo 131, el salmo 131, es un salmo que me da mucha confianza en los momentos de estrés, en los momentos en que me siento ansioso. Dice el salmo 131. Soy como un niño recién amamantado, que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Es Israel, espera en el Señor ahora y siempre. Este salmo dice, señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Señor, es que a veces estar detrás de mi alcance, me da ansias, me vuelve ansioso. Y es que creerme más de lo que soy, o más de lo que puedo, o tener una idea demasiado grande de mí mismo, me produce ansiedad. O las situaciones frustrantes del pasado, me crean una gran ansiedad. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo, como un niño recién amamantado, que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Y este salmo, mis hermanos, me sirve para tener esa confianza en Dios. Para decir, quiero ser como un niño en brazos de su madre. Hoy que me siento ansioso, ansiosa, quiero ser como un niño en tus brazos, tranquilo, sereno. Quiero sentirme confiado, tranquilo, sereno en ti. En medio de todas las situaciones adversas, difíciles, complicadas, quiero sentirme tranquilo, sereno. Espera Israel en el Señor, ahora y siempre. Espera Israel en el Señor, siempre, tranquilamente, serenamente. Yo me siento tranquilo y sereno en ti, tranquilo y confiado en ti.